En las instalaciones del América se empezaron a realizar las pruebas del COVID-19 a los jugadores a su cremas, pero llamó particularmente la atención la presencia de alguien en especial, Renato Ibarra. Resulta que el mediocampista ecuatoriano también acudió a Coapa para someterse a los exámenes de reacción en cadena de la polimerasa o prueba PCR, como se le conoce, y la cual puede detectar el coronavirus. ¿Por qué llama la atención? Hace apenas un par de meses la directiva de las Águilas anunció que el futbolista sudamericano no integraría más a la plantilla que dirige Miguel Herrera, luego de haberse involucrado en una situación de presunta violencia intrafamiliar que le hicieron incluso pisar la cárcel. Ahora se sabe que Renato Ibarra está a la espera de que la dirigencia del Club América defina su futuro, es decir, si se va o se queda. Por cierto, otro de los que también acudió a las pruebas médicas fue el defensa paraguayo Bruno Valdés, quien se encuentra en negociaciones con el club para renovar su contrato. Se espera que este domingo acuda otra parte del plantel a las instalaciones para continuar con los estudios médicos y conocer los resultados en los siguientes días, tal y como ha sucedido en otros equipos de la Liga MX. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.